Poco a poco va llenándose la grada, el ambiente siempre es especial, nuestros ojos nos delatan, hoy de nuevo queremos ganar. El silbato rompe el pacto con la nada, los aplausos, la velocidad, nos envuelve, nos da alas, se hace un hueco y dispara a matar. Ahora queremos más, somos luchadoras, vamos a celebrar, sal a zaragoza, nada más. Como unas leonas, juntas a la eternidad, nada nos detendrá. Como unas leonas, te invitamos a soñar. Seguiremos fortemente, aliviando nuestra esperanza, sobre el cuero de un varón.